La nueva generación de reyes y sacerdotes que se levanta para reinar esta mañana comienzan a avanzar y declarar la exaltación y adoración a nuestro Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Señor, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero te doy, exaltad. Al Cordero te doy, adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Santísimo, Padre Eterno. Cordero te doy, adorar al Padre. Cordero te doy, adorar al Padre. Cordero te doy. Cordero te doy, adorar al Padre. Cordero te doy, adorar al Padre. De todo el Padre nos has redimido para nuestro Dios. De todo el maje Pueblo lejua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar al Cordero de Gloria Adorar al que vive y reina Adorar al Dios Santísimo Padre eterno Cordero de Dios Solo a Él Exaltar Adorar al Cordero de Gloria Adorar Adorar al que vive y reina Adorar Al Dios Santísimo Padre Eterno Correo de Dios Correo de Dios Correo de Dios Correo de Dios Correo de Dios